¡Hola! ¡Nosotros somos Moon Makers! Y bienvenidos a Codadventure con MakerCab Donde exploraremos el mundo del código, la programación y los microcontroladores como nunca antes ¿Estás listo? ¡Por supuesto! El día de hoy vamos a crear nuestro propio control Para nuestros videojuegos en Scratch Con... ¡Mikrobit! ¡Empecemos! ¡Perfecto! Ya tenemos aquí los materiales para nuestra actividad Y la primera parte es la de electrónica, para eso vamos a estar nuestra computadora Y también el primer link en la descripción También vamos a usar nuestra microbit ¡Woo! Después para la zona de construcción pueden utilizar el link a nuestro modelo 3D de nuestro make-up Para personalizar nuestro control Y si no, también les vamos a mostrar como crear uno con cartón Para ello vamos a estar nuestras tijeras o nuestro cúter Nuestro exacto o un lápiz Nuestra cinta doble cara y nuestra regla También cartón y nuestra pistola de silicón ¿Listo? ¡Listo! ¡Vamos a construir! ¡Woo! El primer paso es dibujar a make-it Para esto en la descripción ya tienen una plantilla con todas las medidas ¡Súper! ¡Ok! ¡Perfecto! ¿Ahora? Vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a cortarlo a la perfección Así que necesitamos dos make-its Uno para la parte de abajo y uno para la parte de arriba ¡Perfecto! Yo recorto uno y yo el otro ¡Genial! Ya tenemos nuestras dos piezas ¡Perfecto! ¿Y ahora qué sigue? Vamos a tener nuestra otra pieza de cartón ¿Vas? Y con ayuda de nuestra regla y nuestro lápiz Vamos a marcar tiras de dos centímetros de grosor Este va a ser el contorno de nuestro make-it ¡Perfecto! Ya está nuestra pieza lista ¡Genial! Ahora vamos por el siguiente paso Conectamos nuestra pistola de silicón Y es momento de unirla Vamos a tomar una de las caras de make-it Y vamos a colocar silicón en su contorno Y vamos a empezar a pegar nuestra pared ¡Se está viendo cool! ¡Perfecto! Ya tenemos unidas nuestras piezas Ya tiene más forma Ya tiene el volumen de make-it ¡Me encanta! Sí, ya se parecen bastante Ahora vamos por lo siguiente Que es pegar el otro extremo ¡Perfecto! Todo el silicón y ¡pup! ¡Genial! Para nuestro siguiente paso Vamos a utilizar marcadores o lápices Para decorar nuestro make-it de cartón También nosotros le agregamos un sticker del make-it de cartón ¡Quedó increíble! Está súper lindo y con mucho estilo ¡Y vamos con nuestro último paso! ¡Perfecto! Vamos ahora a colocar nuestra make-it Lo que vamos a hacer es que si tienes tu make-it preso en 3D Vas a encontrar este cuadrado en el centro Que es el tamaño de la micro-reader Con ayuda de cinta doble cara Lo puedes pegar También tenemos este orificio por el cual va a pasar tu pila Y la pila la puedes pegar en la parte de atrás Luce increíble Recuerda utilizar cinta doble cara Para que todo esté perfectamente colocado Vamos a hacer lo mismo con el de cartón Vamos a marcar nuestra micro-reader en él Y vamos a cortarlo con ayuda de nuestro cúter Nuestras tijeras Para después colocar nuestra micro-reader con cinta doble cara Algo también muy importante Es que la pila en nuestro diseño 3D Va a ir en la parte de atrás Pero en la de cartón podemos colocarlo dentro de nuestra estructura Y entonces quedará aún más cool ¡Luce increíble! ¡Se ve súper lindo! ¿Y qué tal si vamos con el código? ¡Vamos a programar! Bien, vamos a necesitar nuestra computadora Nuestra micro-reader Y nuestro cable de alimentación Lo primero que vamos a hacer es entrar en el link Que está en la descripción Aquí tenemos una pequeña descripción de la micro-reader Y cómo la vamos a conectar con Scratch En la parte de abajo Nos está el primer paso Que es instalar Scratch Link Le damos en descargar Lo instalamos Y abrimos la aplicación En la parte de abajo Encontramos los pasos a seguir Para que nuestra micro-reader Este perfecto para ir a programar Ya que hicimos esto Vamos a ir al buscador Y vamos a escribir Moon Makers ¡Perfecto! Vamos a escoger Rocket Maker Este juego El cual se llama Rocket Maker Pueden saber cómo crearlo desde cero Con los videos en las tarjetas Así que vamos a entrar Clic en ver dentro Para poderlo modificar Ahora el primer paso Necesitamos conectar nuestra micro-reader A nuestro web Para esto en la parte de la izquierda Vamos a ir a la parte de abajo Le hacemos clic Y vamos a agregar el plugin de micro-reader Le hacemos clic Va a comenzar a escanear Aquí está la nuestra Le damos en conectar Perfecto En ir al editor Ahora lo que vamos a hacer Es que cuando movamos Nuestro mequi a la derecha En el juego se mueve a la derecha Perfecto Para esto Vamos a bajar un poco Vamos a encontrar Esta condición Lo vamos a arrastrar Y lo vamos a borrar Perfecto Después iremos a nuestros bloques de micro-reader Vamos a tomar Que dice Inclinado hacia Y lo vamos a poner dentro De nuestro bloque Si entonces Vemos Como se pone un área blanca Y lo soltamos Aquí Vamos a hacer clic En cualquier dirección Y vamos a poner En derecha Perfecto chicos Vamos a hacer lo mismo Con la tecla de abajo Presionamos Lo borramos Ahora vamos a El bloque de micro-reader Inclinándonos hacia Lo colocamos Y ahora Cambiamos la dirección A la izquierda Perfecto Ahora Vamos a mover De izquierda A derecha Ahora vamos a hacer Que vaya hacia arriba Para esto Vamos a agarrar El siguiente Que es Si nuestra tecla Le echa arriba Es presionada Lo vamos A arrastrar Lo vamos a eliminar Vamos a hacer clic En operaciones A nuestro lado izquierdo Para buscar un bloque Que tiene dos espacios Y una ahí Vamos a arrastrarlo Y lo vamos a soltar Vamos ahora A nuestros bloques De micro-reader Vamos a arrastrar Nuestro bloque de micro-reader Botón A presionado Y lo vamos a arrastrar En nuestro primer espacio Vamos a tomar Otro de estos bloques Y lo vamos a mover Al segundo espacio Perfecto Y aquí en vez de la A Vamos a poner la B Para cuando apretemos Nuestro botón A Y B de nuestra micro-reader Podamos saltar Ya que tenemos esto Vamos a hacer lo mismo Quitando nuestra flecha Arriba Perfecto Vamos a operaciones Tomamos nuestro bloque Que tiene dos espacios En blanco Y la A en medio Lo ponemos dentro del NO Vemos el área blanca Y lo soltamos Vamos a través De nuestra sección De micro-reader Agarramos El botón A presionado Lo ponemos dentro del primero Hacemos lo mismo Con el segundo espacio En blanco Perfecto Y cambiamos A Por B Perfecto Ya terminamos El movimiento De nuestro juego Así que vamos a hacer Más grande nuestra pantalla Y es momento de probarlo Le damos en el verde Y ahora nos inclinamos ¡Oh, genial! Perfecto Ok, hacia el izquierdo Y yo quiero saltar ¡Woo! ¡Súper! Ok Esto está genial Está muy divertido Oye, pero podríamos personalizar Todavía más nuestro control, ¿no? Sí Nuestro control es asombroso Pero es un poco aburrido Necesitamos agregarle una M de make Sí, tenemos estos LEDs en el frente Así que hay que agregar ciertos detalles Y vamos a programar Sí, ¿qué tal si nuestra pantalla Siempre tuviera nuestra M de make Y durante el juego, ¿no? Perfecto Para esto vamos a eventos Vamos a ver nuestro bloque De presionar bandera verde Lo ponemos en nuestra área de trabajo Ya que tenemos esto Regresamos a la sección de micro Después tomamos el bloque Limpiar pantalla Lo arrastramos debajo Y después, ¿qué bloque sigue? El siguiente es mostrar Y lo vamos a poner abajo De limpiar pantalla Vemos el área gris Y lo soltamos Genial Le hacemos clic en el corazón Y vamos a poder editar Perfecto Ok, los botones de abajo Significa vaciar y pintar todo Exactamente Así que lo vamos a vaciar Y vamos a pintar Ustedes pueden ser creativos Para escribir lo que ustedes quieran Dibujar y crear Perfecto Ya lo tenemos Vamos a correr nuestro juego Y vamos a ver como en el momento Neki ya tiene un M Genial Oye, pero podría ser todavía más interactivo O sea, cuando nosotros agarramos unas cajas de herramientas Que saliera algo más en la pantalla O cuando chocamos contra un asteroide Y para esto, les dejamos un link en la descripción Con el código ya listo Vamos en ver dentro Vamos a ir a la sección de microbit que ya tiene Aquí a la derecha Tiene un símbolo en naranja Hacemos clic Vas a comenzar a buscar nuestra microbit Perfecto Le damos en conectar Ir al editor Vamos a hacer grande nuestra pantalla Y a jugar Entonces nos movemos a la derecha Ok, estamos buscando Ok, vamos a agarrar una cajita Uh, mira, que cool Que cool Ahorita yo también quiero jugar Espera, aquí pacientemente Te quedo una vida Te quedo una vida Te quedo una vida Te quedo una vida Te quedo una esteroide Ok, vamos a caer Y uh, uh, una cajita a mi Un rollo Genial A ver, lo vamos a probar Perfecto Hay que esperar, cuidado con ese esteroide No, no, no Corre, Meiki Corre, corre, corre Presiona los botones para volar, Diego No, no, Meiki, no Uh, perdí ¿Qué te pareció? Me encantó el proyecto Poder ayudar a Meiki Utilizando otro Meiki con una microbit Me encanta Creo que esta cuestión de la interacción Que creamos física Con nuestro videojuego digital Fue asombroso Uh Muchas gracias por vernos Muchas gracias por ser parte del Meiki No olviden suscribirse Darle a like Y dejar su comentario aquí abajo Coméntenos cuál es su propia versión de Meiki Sí, es verdad Tómenle una foto Y arrobenos en redes sociales Queremos ver sus creaciones Y compartan con sus amigos Porque eso nos ayuda mucho Y nos vemos a la próxima Bye Quiero intentarlo de nuevo Va, va, va Ok, vamos a jugar de nuevo Perfecto Tú puedes Ok, no No tenía que ir a hacer el esteroide Ah